¡Ay no! Con tu acento acariciando mi amor Aún te recuerdo, goteando notas de felicidad Con tu mala suerte y mi ropa interior Con las ganas de parar el ascenso Te recuerdo, como un niño en día de reyes sin tambor Como horas de una playa en vez de adén Escribiéndote en la arena, ven a ver Te recuerdo, como un preso recordando libertad Con la duda de si has olvidado ya Entre el llanto de los ruidos de ese mar ¡Adiós! 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 Aún te recuerdo Con la palma de tu mano en mi jardín Con la voz de mi piano en tu reloj Con tu acento acariciándome el amor